Voy a presentar una serie de herramientas open source que están publicadas, ya están disponibles en el repositorio de Code for Development, son parte de la familia Code for Development, pero lo que tienen en común es que son parte de lo que llamaríamos un grupo temático de aplicaciones y es que son todas herramientas que sirven para la planificación de web, para la gestión y el análisis de las ciudades. Y algo que tienen en común, además de la temática, es que todas han sido desarrolladas como una externalidad positiva. Surgieron de proyectos en los que estuvo involucrado HAD, el Área de Desarrollo Urbano y Vivienda, en los cuales se creó código para responder una pregunta de gestión puntual, por ejemplo, qué tan fácil le resulta o con qué tanta frecuencia los beneficiarios de ciertas políticas públicas, de subvenciones, por ejemplo, de subsidios, acceden a ese beneficio, o detectar crecimiento poblacional en algunas ciudades donde no hay censos recientes para medir a población, o incluso hacer simulaciones que permitan a los planificadores urbanos comparar escenarios de crecimiento de las ciudades, estimando en cierta medida el impacto de crecer en forma densa, que es lo que ahora se recomienda, versus no cambiar el status quo y permitir que la ciudad haga sprawl, y cosas así. Aquí en particular, como ejemplo de las herramientas, como atienden una determinada política pública y cómo han llegado a los gobiernos locales, les voy a hablar de una que se llama UrbanPy. La mayoría de estas herramientas están escritas en Python, en R, o en algún dialecto de JavaScript. Y esta en particular, UrbanPy, está escrita en Python, de ahí su nombre. Y lo que hace es, o como surge, es dentro de la necesidad que vieron varias ciudades de la región, durante la pandemia, es una herramienta que se empezó a desarrollar durante la pandemia, para entender quiénes de las personas, quiénes de los ciudadanos y ciudadanas se encontraban más alejados de servicios clave que de salud pública, por ejemplo. Cuando empezó la pandemia fue un gran desafío entender dónde estaba la población, sobre todo la población más vulnerable, para planificar la distribución de medicamentos, de salud, de test, y al principio de todo, cuando se tendría lo peor, incluso de alimento, por ejemplo, o de medios de subsistencia. Pero más allá de la gestión de emergencias, el tema de la accesibilidad urbana está en la agenda, incluso en el hemisferio norte. Famosamente la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, hizo su plataforma prometiendo a los parisinos una ciudad de 15 minutos, donde todo es accesible, la educación, el esparcimiento, el trabajo, a menos de 15 minutos de caminato a bici. La idea generó una nueva forma, digamos, un nuevo rubro de artículos de opinión sobre la ciudad de los 15 minutos, y llegó también a Sudamérica, a nuestros medios locales, incluso ciudades de la región ahora están en sus sitios oficiales prometiendo que nuestras ciudades también podrían ser una ciudad de los 15 minutos. Entonces, cuando una ciudad quiere autodiagnosticarse y entender qué tan bien distribuidos tienen sus servicios, sus puntos de servicio, como escuelas, parques, comisarías, estaciones de transporte, etc. Y sobre todo entender, no solo si algunos servicios quedan lejos, sino a quién le quedan lejos. El tema se complejiza y se considera incluso un derecho, un derecho emergente en la ciudad, el derecho a vivir con buena accesibilidad, porque la baja accesibilidad, viendo lo negativo, que nos queden lejos los lugares donde tenemos que ir todos los días para subsistir, y para esparcirnos y para socializar, tiene un impacto doble, digamos. Uno en recursos y otro en un tema de equidad y de acceso. El tema de recursos, como se puede imaginar, es que si tenemos que viajar mucho, sobre todo en automóvil, pero también en transporte público, para llegar día a día a nuestros destinos habituales, generamos un montón de gases invernaderos y otro tipo de externalidades negativas, como ruido, y también se gasta más dinero. Y hablando del gasto de dinero, la otra cuestión, la que tiene que ver con equidad, se sabe, porque se ha medido y se encontró, que no fue una sorpresa, que la población más vulnerable de las ciudades, las personas de menores recursos, son típicamente quienes sufren más de baja accesibilidad, porque no han tenido otro remedio que ubicarse, radicarse, en barrios periféricos alejados, con baja cobertura de transporte público, baja cobertura de servicios y tal. Ahora, el desafío de medir esto, una amplia gama de servicios, cuánto tiempo se llega en cambiar a cada uno, desde cada barrio, desde cada manzana de la ciudad, es un desafío complejo, y sobre todo engorroso para hacer a mano. Entonces desarrollamos esta herramienta, que es Soma UrbanPay, que lo que hace es, como decía Amanda, mencionaba ella, el tema de cómo llegar a las personas que son decisores políticos, o que son cuadros técnicos de los municipios, en un lenguaje compartido. Y en particular, bajando la barrera de ingreso para que puedan usar la herramienta. Entonces, este paquete de Python UrbanPay, se desarrolló con documentación abundante, basada en notebooks de Python, que muestra paso a paso y automatiza, cómo conseguir la información necesaria y hacer las métricas. No se supone, no presupone que el usuario tiene ninguna información pervia. Lo que se necesita, se baja automáticamente vía OpenStreetMap y otros recursos online. Las fronteras geográficas de la ciudad, la población local, los sitios de internet, listas de lugares de esparcimiento, de lugares para comprar alimentos, de tiendas de todo tipo, escuelas, etc. Y luego incluso, levanta en background, un sistema de ruteo, estilo Google Maps, pero local, y empieza a calcular rutas caminando, o a pie o en auto, desde cada punto de la ciudad, hasta cada una de las categorías de servicio. Y después, incluso con los resultados, grafica, hace estas isocronas, las áreas que muestran qué tanta cobertura hay en cada lugar, según el tiempo que se camina, y también hacen métricas, separando, por ejemplo, por la cantidad de población afectada, por baja sensibilidad. Y un caso de aplicación fue el de Manta, en Ecuador, la ciudad estaba interesada en crear un portal, lo que llamaron un geoportal, y lo que hizo fue usar UrbanPay, y entrenar a su equipo local, para que usara la herramienta, y midiera, como se ve aquí, cosas como acceso a la salud, a la educación, y a la policía, a servicios de comisarías. Y el resultado de esto, que ya se publicó, y es parte de las herramientas que usan para planificar en el cantón, en la ciudad, fue el caso que se presentó en el blog de Ciudades Sostenibles, como un caso de uso, de punta a punta, de cómo una ciudad puede emplear Big Data, Big Data entendido como bases de datos, grandes volúmenes de datos, para resolver necesidades puntuales de planificación. Que en este caso era hacer unos índices precisos de dónde vive la población con, digamos, lo que sería pobreza multidimensional. No solo de bajos recursos, sino también con índices preocupantes en otros factores, como por ejemplo el de accesibilidad a servicios de sensores. Los requisitos para usar esta herramienta, así como se usó en Manta en Ecuador, y se ha usado en Lima también, son lo más básico que pudimos, toda la complejidad está encapsulada, está escondida en la librería, lo que se expone al usuario o usuaria son notebooks de Python. Entonces, lo que se necesita saber para usar la herramienta, que no es una barrera menor, pero bueno, es saber un poco de Python, y usar notebooks Jupyter. Lo ideal es contar con un sistema operativo Linux, porque todo funciona bien, es fácil instalar los paquetes y las dependencias, pero se ha hecho bastante esfuerzo y testing para que sea compatible también con Mac OS y Windows, llegado el caso. Sabemos que en muchos casos los equipos municipales tienen computadoras que corren Windows, así que hacemos el esfuerzo que corra allí. Y como les comentaba antes, una decisión clave al principio del desarrollo de esta herramienta, fue que no se necesiten datos propios para usarlo. Así que cualquiera pueda bajarla, ejecutar alguno de los notebooks que muestran cómo se usa la herramienta, escribir el nombre de su ciudad y automáticamente bajar los datos de población, de puntos de ubicación de servicios y calcular las rutas también porque baja también la estructura vial de la ciudad interés. Y para cerrar lo que viene, pensando también lo que mencionaba Miguel al principio, nuestro desafío es la reproducibilidad, cómo lograr que el software que creamos o la experiencia que ganamos resolviendo un problema o atendiendo un problema en una ciudad utilizando código se pueda empaquetar de forma que se pueda usar de nuevo en la misma ciudad sin que se necesite apoyo, que se gane autonomía en el municipio para usar la herramienta y también que se pueda usar en otros lugares. Y por eso estamos últimamente explorando la idea de los containers, la containerización de las soluciones porque a veces como este producto que se llama Maya, el nombre de mapeo de asentamientos informales basado en inteligencia artificial, es una herramienta que se desarrolló en colaboración con el Departamento Nacional de Planeamiento de Colombia, se probó en la ciudad de Barranquilla y lo que es un algoritmo que se entrenó para detectar y mapear en forma automatizada asentamientos informales. Esto es una preocupación de muchos municipios y también de ministerios hasta la nacional porque el crecimiento de nuestras ciudades en Latinoamérica suele ser informal, desordenado, no planificado y con los 10 años que suelen mediar entre censos o a veces más, es difícil tratear el problema, entender cuánta gente está llegando a las ciudades donde vive, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fue entrenar un algoritmo que basándose en datos etiquetados por expertos humanos que muestran los límites de asentamientos informales en la ciudad, luego pueda aprender a hacer este mapeo a gran escala en muchos puntos de tiempo y sin cansarse, como todas las soluciones que se basan en Deep Learning tiene un stack considerable de dependencias, librerías, drivers, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue empaquetar todo en un container de Docker. Es una imagen de Docker que tiene instalado todo lo que se necesita, la idea es que el usuario al final solo agregue agua, o en este caso solo agregue su laptop e instancie el sistema de Docker y tenga un notebook o un script listo para hacerlo con sus propios datos. Así que esto es novedad, Maya se va a estar publicando de estos días, ya tiene la página preparada y por supuesto, cualquiera que esté interesado en probar si puede reproducir nuestros resultados, invitado o invitada a clonar el repositorio y a levantar la instancia lista para usarlo. Y eso concluye mi presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!